La mayordomía y la misión, por el pastor Delbert Pearman, director de planificación en las misiones adventistas. Este día quiero hablar acerca de la mayordomía de la misión. Desde su comienzo, la iglesia adventista siempre aceptó Mateo 28, y también Mateo capítulo 24, verso 14, como su mandato para llevar el evangelio a todo el mundo. Y la Biblia dice que todo el poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Y es interesante notar que en esos cuatro años de la iglesia, cuando se estuvo organizando, al principio, la iglesia fue organizada en su primera sesión de la Asociación General en 1863, y entonces teníamos 500 miembros. Washington tenía 125 congregaciones, y muchos se localizaban en la parte noreste de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero dentro de cuatro años, la feligresía había crecido por mil, quizá más de cuatro mil, y después ocho mil quinientos. Y fue significativo que todo eso fue al oeste del río Mississippi, y la iglesia siguió yendo hacia el oeste. En esos días, las iglesias interpretaban Mateo 28 y Mateo 24 como los Estados Unidos, que eso era el mundo, y tanta gente que venía de todas partes, así es que se le ha predicado el evangelio a todo el mundo, significaba a todos los Estados Unidos desde entonces, y así lo pensaban ellos. Pero intencionalmente la iglesia empezó a alcanzar a todos los demás. Llegó el tiempo cuando probablemente, dentro de unos cuantos años, en las siguientes décadas, la iglesia se estableció en Europa. Y tuvimos miembros en Australia, en Nueva Zelandia, en Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Suiza, Francia, los países escandinavos, y la obra empezó a crecer más allá del mar. Y el desarrollo de nuestra iglesia en nuestro mundo empezó a desarrollar y a unirse a la iglesia de la iglesia del tercero día. Y entonces, llegaron menos de cientos de miles, y la iglesia ha seguido creciendo desde entonces. Todo esto regresando a su mandato. El mandato es que sintieron que tendría que ser mayordomos de la comisión de Dios para llevar el evangelio hasta el fin de la tierra. En esta diapositiva, aquí muestra la relación que hay entre los miembros bautizados en relación con la población del mundo con los miembros bautizados. Así que la iglesia fue organizada al principio de 1863, teníamos 3,373 personas por cada adventista. Pero desde entonces, en 1900, un miembro bautizado por cada 21,400. Y luego, en 1950, teníamos uno por cada 330 personas en el mundo. Y con el tiempo que llegamos, cuando estamos ahora, en el año 2013, ahora hay un miembro bautizado por cada 393 personas que están viviendo en el planeta. Así que esto muestra cuán seriamente la iglesia tomó ese mandato de misiones para llevar el evangelio al final del mundo. Y continúa con ese mandato. Y vemos, si comparamos la iglesia de 1863 con la iglesia donde estaba la iglesia al final de 2013, nos vamos a decir que empezamos con 1,125 congregaciones. Hoy hay 143,000 que están adorando cada sábado. En ese tiempo, 13,500 personas, pero hoy hay más de 18 millones de miembros bautizados. Respecto a la población del mundo, en 1863, era 1,3 billones de personas que vivían en el planeta. Hoy el día es más de 7 millones, pero así que la iglesia ha crecido, pero también la población del mundo ha crecido significativamente. Así es que al ver, cuidado, había un miembro bautizado por cada 333 personas. Ahora es uno bautizado por cada 393 personas en el planeta. En 1863 teníamos esas, no teníamos esas herramientas, no teníamos escuelas, perdón. Nuestra primera escuela en Battle Creek, que cada 10 años o más teníamos, hoy en día tenemos más de 7,800 escuelas con una matrícula de 180 millones de estudiantes. En 1863, básicamente la iglesia solamente estaba organizada en un país, y ese era de los Estados Unidos donde América. Hoy en día está organizado en más de 216 de los 238 países que hay en el mundo, reconocidos por las Naciones Unidas. Así que la iglesia ha tomado este mandato de admisión muy seriamente y está buscando los recursos para llevarlo al final de la tierra. Los empleados en 1863, nuestros empleados tiempo completo de la iglesia, nuestros pastores, muchos de ellos tenían que tener trabajos adicionales para poderse sostener en el Evangelio. Pero hoy tenemos más de empleados, más de 500,000 empleados. En 1863 teníamos 175 hospitales, 269 clínicas, aproximadamente 136 centros de jubilación, de ancillos de ancianos y tenemos también orfanatorios. Hoy publicamos en 73 casas publicadoras que publican en más de 362 idiomas en torno al mundo. No teníamos ni aviones ni maneras de sostenerlo. Hoy tenemos 10, tenemos 14 centros de comunicación, nuestro canal de Hope y otros más, 81 casas de alimentos o fábricas de alimentos. Así que tenemos 861 en el mandato de misiones de la misión, de puestos de mandato de la misión en todo el mundo. Cuando vemos los bautismos en la iglesia, nos damos cuenta que hemos bautizado más de un millón nuevos miembros cada año. Y esto ha seguido aumentando en los últimos tres, cuatro años, que bautizamos más de un millón cada año para los bautismos y profesiones de fe. Y eso significa que hemos estado en el promedio de lo que la hermana Juan dijo, llegaría un día cuando nosotros duplicaríamos de lo que pasó en el pentecostés, bautizando más de tres mil en un día. Y hoy estamos, hemos llegado a eso hoy día. Cada hora, 124 nuevos bautismos se añadan a la iglesia, más quizá uno cada segundo, uno cada otras y cincuenta minutos. La iglesia está organizada en torno al mundo. Esto se parece como estamos ahora, pero sin embargo tenemos desafíos, desafíos reales en la misión, a pesar de que el Señor nos ha bendecido hasta aquí. Todavía tenemos mucho que lograr, porque los desafíos están esperando. Uno de los desafíos que estamos enfrentando es alcanzar las ciudades. Y en la diapositiva ven que estos son los 10 ciudades más grandes, de acuerdo con la economía, el magazine, en las áreas metropolitanas. La iglesia es muy fuerte en los lugares mundiales, en las islas del mar, pero al ver a las áreas urbanas, tenemos el 50% de la población del mundo que está viviendo en las ciudades. Y tenemos muy poca presencia, muy poca influencia en esas grandes metrópolis. Imagínense, Tokio, Japón, tiene solamente un puñado, una cantidad muy pequeña de miembros en todo el país. Sin embargo, en Tokio tiene 30.7 millones de personas que viven allí. Y entonces ven en India, Brasil, México, y al ver otras ciudades, la población que tiene más de 2 millones, el verde representa aquellas ciudades donde tenemos más de 20.000 miembros, pero en otros donde tenemos solo 125 miembros o menos, en una ciudad de más de 2 millones. Y ustedes pueden ver dónde están esas ciudades, principalmente en la ventana 1014. Pueden ver también la conformación del mundo no cristiano que vemos, que están aquí en la población del mundo no cristiano. y podemos ver que solamente 33% del mundo religioso cristiano y dos terceras partes del mundo, la población del mundo, son musulmanes, hindúes, budistas, y las otras religiones no cristianas, incluyendo los ateos, los secularistas y los animistas. Pero lo que ha hecho la iglesia está establecido, centros de influencia en iniciativas para tratar de alcanzar estos diferentes grupos de religiones no cristianas. Y el trabajo que estamos haciendo en torno a las ciudades, tenemos la misión a las iglesias, iniciativas de misión para las iglesias, para tratar de alcanzar las ciudades y también los centros de influencia y la iniciativa de las grandes ciudades. Y pueden ver ahí cómo se distribuye en las religiones mundiales y cuántas personas pertenecen a esas religiones. Así que tenemos un desafío en el área de religiones no cristianas. También las iglesias o las naciones que donde no hay presencia adventista. Ustedes pueden ver ahí la lista. Ustedes realmente son países reconocidos por las Naciones Unidas. La presencia oficial del 116, solamente de esos. Ustedes pueden ver los nombres de los países que están allí en la pizarra, en la diapositiva. Y estos son los países que necesitamos orar por ellos. Y necesitamos trabajar para compartir el amor de Cristo y su próxima venida en estos diferentes países del mundo. Usted puede ver aquí, esta es la cama del mundo donde la mayor parte de los no cristianos residen en esa ventana 1040. y otra área es la que consideramos. A ver, está llegando a mi siguiente diapositiva. Sería si consideramos que aproximadamente es estimado que 62 a 70 millones de personas mueren cada año. De estos son lo que está entre paréntesis. Pero han crecido más de las cantidades oficiales. La gente que mueren cada año en 124 nacimientos. Desde los 62 millones que mueren, tenemos 124 millones 416 mil que se añaden a la población por nacimiento. ¿Y qué es acerca de los otros 60 millones? ¿Cómo se los va a alcanzar? Así que pueden ver que los desafíos son tan más grandes que cualquiera de nosotros o cualquier grupo de nosotros podemos hacer. Ahora, si vemos al método de Cristo, Cristo nos da una manera por la cual podemos alcanzar al mundo. Y al seguir ese método, debemos mezclarnos con las personas, mostrarles simpatía, ministrar a sus necesidades y ganar su confianza y luego decirles, sígueme. Otro desafío podría ser la estructura organizadora de la iglesia. La iglesia ha crecido tanto y tan compleja que es posible que la complejidad de la organización llegue a ser una barrera a la visión. Así que tenemos que constantemente estar en guardia de no quedarnos a absorber tanto tiempo, tantos recursos para mantener lo que tenemos y que no podamos tener suficientes recursos y tiempo para alcanzar a nuevas personas. Vamos a llegar a unos cuantos minutos, vamos a tener una discusión de panel y las preguntas que ustedes tengan podríamos discutirlas allí y para discutir algunos de los puntos quizá hemos hablado o algunos que hemos cometido. ¡Gracias! 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 pregunta que surgió y quizá quieres verla. Si la mayordomía es la administración de todos los recursos que Dios nos ha dado e involucrados en la misión. Lo que entendemos acerca de mayordomía es que el Señor está diciendo de una manera práctica, lo que me parece a mí es que en mi tiempo yo necesito apropiar algo de esos recursos que Dios nos ha dado para compartir a Jesús con los demás. En el área de mis recursos significa que yo tengo que apropiar con recursos monetarios y otro tipo de recursos para que yo pueda ser parte de la misión en el mundo. Así que en otras palabras el entendimiento teológico bíblico es de poder dar. El principio que vemos en Jesucristo dice, buscar primeramente en el reino de Dios y su justicia. Y ahí vemos el primer capítulo de los hechos donde ellos viven que la misión tenía que seguir adelante. Así es que estaban participando en el movimiento del reino. y en un tiempo como este es ahora cuando todos tenemos que lanzarnos para unirnos a este movimiento. Yo estaba pensando también que el mundo ha llegado a estar tan complejo, tan casi disfuncional, casi, que la misión tendría que ser la respuesta porque Jesucristo iba a establecer un reino que nunca se corromperá. Así es que la misión prepara a las personas para venir. Y nuestro involucramiento en la misión para hacerlo, para ponerlo a llevar a todo el mundo. Otra pregunta que llega a la mente es ¿quién está llegando en el pasado? Vamos a ver quién se ha sacrificado para tener más adelanto en el campo misionero. ¿Cuál es la correlación entre ¿cuál es la correlación entre el sacrificio y la misión? Podemos ver la misión y el sacrificio como está creciendo la misión también nosotros debiéramos ver más sacrificios ¿cuál es la correlación? Cualquier cosa ninguna cosa va a suceder por sí misma necesita un enfoque necesita atención si nosotros vamos a lograr hacer la obra Él ha provisto los recursos y los desafíos son que esos desafíos van en cualquier otra parte que donde necesitan ir y nosotros tenemos que ir que el sacrificio debe ser enfoque especial en nuestra relación con Dios a través de nuestros recursos para poder ir a casa y nuestro sacrificio es una expresión de la maestromía la razón por la cual nosotros tenemos recursos es que el Señor Jesucristo ha tomado control de nuestra vida no hay nada que debe pertenecernos solamente a nosotros sino compartirlo con el resto del mundo bien gracias muchas por su tiempo permítame mencionar que la obra de Dios comenzó a través del sacrificio y la misión hay mucho pequeño grupo de personas que hablaba del mandato de la maestromía para llevar a los extremos de la tierra y el mandato hoy es también llevar el evangelio y terminar otra obra que el Señor comenzó mediante ellos he dicho más temprano que como la organización ha creído tanto que es posible que pueda llegar a ser una barrera una distracción de la misión para poder unir lo que tenemos la iglesia ha reconocido esto y entonces un sistema de reorganizar la misión en la asociación general y trajo varios de los las funciones de la misión las unió aquí así que tenemos misión adventista que es responsable de iniciar nuevos trabajos en diferentes partes del mundo y grupos de personas el mandato de la misión adventista y junto con esto son los secretarios que recluta a los misioneros en torno al servicio y luego tenemos el personal del proceso de procesamiento de misiones en una sección que prepara y da proceso a los misioneros que van a salir y van a adiestrar a los individuos para el servicio de misiones y tenemos los miembros y la oficina que mantiene las membresías que tienen todo el mundo y tenemos la investigación y tenemos la estadística y luego tenemos los servicios adventistas que procesa a los voluntarios que va con el Señor ha juntado un grupo sin objetivo para que no se distraigan del objetivo que tenemos que es muy importante que no se eclipsa con el mandato que el Señor nos ha dado el Señor nos dice el evangelio del evangelio será predicado a todo el mundo como testimonio a todos los gentiles entonces vendrá el fin el Señor nos está llamando este tiempo para unir esta fase importante de la planificación de manera que podamos encontrar cada persona aquí tenga la oportunidad de escuchar acerca del advenimiento de Jesús y ser preparado para la venida de nuestro Señor y que el Señor nos permita lograrlo ¿te das cuenta que eso se menciona en la Biblia? regresar el diezmo es importante porque nos recuerda acerca de la misión de la iglesia es una expresión de nuestra fidelidad a Él el Señor requiere de nosotros pero a menudo de otra manera está expresando nuestra gratitud por todo lo que nos ha dado es como de entregar las flores yo veo y entrego a mi esposa las flores en su cumpleaños y le doy las yo la amo y la aprecio y yo las envuelvo en una forma especial yo creo que tenemos muchas cosas que nosotros pueden llenar nuestra vida de regocijo y belleza recuerda la mayordomía es mi todo en respuesta al todo de Dios que nos 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 Gracias.